Como piedra preciosa Como divina joya Valiosa de verdad Si el santán no me mienten Si los ojos no me caigan Tu belleza existió Como una vez la ilusión De tener un amor Que me hiciera valer Como una vez la ilusión De tener un amor Que me hiciera valer Para mí en mi vida Por eso quise cantar Gritará que te quiero Me quiero consentida Por eso le doy a Dios Venciendo tu nombre Pidiéndote amor Que me hiciera valer Con tu hijita mi alma Que eres la quema que Dios Que me hiciera en mi vida Para mí en mi vida Por eso quise cantar Gritará que te quiero Nunca he consentida Por eso le doy a Dios Venciendo tu nombre Y pidiendo tu amor Que te quiero Y no me podernos No me fortalece